Y este hermoso homenaje es para ustedes. ¡Muchas gracias, Pereira! Nos encontramos muy complacidos con la presencia de navegación del departamento de Neta y de Villavicencio en el marco de la inauguración de este vuelo de Pereira-Villavicencio a través de la aerolínea E-Fly que nos va a permitir unir estos dos destinos importantes para el turismo de todo el país. Estamos de verdad muy contentos. Sabemos que es un esfuerzo muy grande de la gente de Villavicencio, del Meta de habernos podido acompañar hoy y que estamos con el compromiso de retribuir esta visita porque la idea es que podamos hacer una muy buena integración. Estamos muy complacidos de la visita que nos acaban de hacer toda esta comisión tan importante del Meta desde el Instituto de Turismo de la Gobernación, como del municipio de Villavicencio, con todo el hotel, con los gremios que nos acompañaron. Y de aquí esperamos que salgan unas alianzas que fortalezcan cada uno de nuestros destinos. Bienvenidos a Pereira, donde no hay forasteros porque todos somos peregranos. El intervuelo duró 45 minutos, hicimos alianzas, fue muy fructífera la reunión, estuvimos con Cámara de Comercio, Instituto de Turismo del Meta en Villavicencio y varios operadores. Con el fin de ofertar nuestros servicios turísticos y ellos el servicio turístico. Los invitamos a que vengan acá todos los de Rizaralda para mostrarles todos nuestros atractivos turísticos, nuestra gastronomía, nuestra cultura llanera. Excelente servicio. He volado ya, soy cliente frecuente de Ipulay y esta nueva ruta me parece excelente. Teniendo en cuenta que gracias a mi trabajo me toca estar viajando frecuentemente para ir a visitar la familia. Excelente, súper bueno. Va a ser el primero de muchos y por muchos años.